TRIMBLE Esa empresa es una empresa, digamos que la número uno o la número dos, la tres No, es la número uno en Estados Unidos, número uno en Norteamérica Julio, gracias primero por darnos la oportunidad de platicar contigo de aquí desde el Centro de Convenciones en Las Vegas respecto a los productos que tiene esta gran marca ya conocida por muchos de nosotros en México ¿Qué nos puedes hablar respecto a la innovación que maneja la marca en sus productos? Entonces, primero gracias por atendernos Siempre es un placer trabajar con la gente de Latinoamérica La marca TRIMBLE tiene 40 años en el mercado Comenzó con el tema de topografía tradicional pero en realidad se ha morfolizado la compañía a soluciones específicamente para construcción en bien Entonces hay una gran tendencia en México y en el resto de Latinoamérica de adoptar los métodos También adoptar los métodos y filosofías de Lean Construction Y los combinas todos en productos que son muy específicos pero son muy tradicionales ¿Cómo te diría? Mucho más transcendentes porque hay acceso a más usuarios que el topógrafo tradicional que existe en nuestra región Los cuellos de botellas tradicionales de construcción comienzan con topografía Y nosotros tenemos el proceso de poder poner modelos, topografía, unificarlos de un solo producto y hacerlos súper fáciles de utilizar Sí, me comentabas hace un rato cuando estábamos charlando Que los productos de TRIMBLE son, digamos, al alcance de todos Que no son específicamente para el directivo de una gran empresa constructora, de una gran compañía Sino son útiles para las personas que están en el campo, como decimos en México, en la atalacha Pláticanos al respecto Sí, entonces, mira, la tendencia constructiva, si lo piensas del lado estadounidense Dos tercios de la fuerza que está trabajando acá es latino Ya construyendo los edificios Algunos de estos pobres gentes de nosotros llegan sin papeles y llegan sin educación Pero saben construir Y de pronto le ponen herramientas que literalmente transforman el modo que tienen que hacer su trabajo en construcción Haciéndolo accesible, es decir, es un tema de usabilidad Entre más simple la interfase, tienen más ingeniería detrás para que solo puedas tocar un par de botones Y ejecute el trabajo y función que tienes que hacer Ese es el ejemplo de los nuevos escáneres que tenemos, aquí están atrás Ya un solo software unificante Este software puede también trabajar las estaciones robóticas Podemos tener todo el modelo completo de diseño Y podemos hacer verificación de estos proyectos Tradicionalmente se ocupaba topografía para esto Pero esto en realidad es un one button Un solo botón de operación Para poder hacer estos alcances de uso De aquí puedo sacar informes y pasárselo a todos los directivos Pero yo literalmente no tengo que saber más que tomar una foto Tal como lo haría con una cámara El día de hoy lo estoy haciendo con esto El software por detrás hace el tejido Los unifica, hace las comparativas Todo lo que yo necesito para trabajar Y también tenemos herramientas que nos permiten ya trabajar la realidad virtual También tenemos a este lado ¿Podemos verlo? Sí, claro, vamos a ver Sí, gracias Dependiendo de cómo está Sí Permiso Jerry Sí Cuidado con los cables Vamos bien Sí Todo esto aquí estamos viendo que están haciendo una demostración Es un casco de realidad virtual, realidad aumentada En donde si podemos ver también en la pantalla A él no lo tienen aún Bueno, lo que tenemos es Mixed Reality Entonces vamos a hablar de la diferencia entre Mixed Reality es realidad mixta Virtual Reality es realidad virtual Es cuando quiero ver algo pero no está ahí, no existe Sí El tema de realidad mixta es con el proceso de hacer QA y QC Quality Assurance y Quality Control Control de calidad y control del proyecto Sí La tecnología que estamos ocupando aquí agarra la manera del modelo total Y lo puedo sobreponer en la vida real Y de la misma manera también poder hacer la ejecución de mediciones Ver la secuencia constructiva y utilizarlo en múltiples fases Desde vender el proyecto al cliente inicial Sí A tenerle el seguimiento de las ingenierías Todos los choques, todas las coordinaciones que se tienen que dar O sea, tú estás hablando del cruce de ingenierías Así es Que se utiliza en la tecnología BIM Ajá Y también decías que Lean también Estamos ocupando Lean Construction Porque estamos ocupando métodos para poder apresurar Los mini contratos que se están dando por cada evento Entonces por medio de la tecnología BIM La tecnología de ustedes y la filosofía Lean Tiene usted la gran oportunidad de hacer una conjugación de tecnologías Que permiten ser más eficientes Entonces, ojo, ¿qué pasa con BIM? Ya, es information model Sí Pero, ¿dónde queda y dónde nace? En el chavo del escritorio No, exactamente En el cubículo Exactamente Cuando te vas al campo, está divorciada Cuando tú pones este tipo de equipos Lo que hace es que literalmente los datos que están pasando en campo Sí Se están colocando en el software Y entonces ahora, desde el campo, está alimentando la realidad El proceso que todos nosotros pensamos que solo se queda en la oficina Ya no hay divorcio dentro de ese proceso que se mentalmente se hizo en un taller Sí Y lo que se está ejecutando en campo Y puedes por primera vez decir que sí estoy haciendo BIM en el edificio Perfecto Versus filosofía y métodos en software nada más Entonces, ese nuevo sistema de modelado Que no está nuevo, pero que ya muchas empresas Está derivando no solamente de las grandes empresas Sino está bajando a los de la camisa azul Sí, nosotros le decimos blue collar Porque es la gente que se sube las mangas para trabajar Ese es el que trabaja Esa es la persona que no puede tener el castigo De no poder utilizar BIM en campo Porque él es el ejecutor Y es a donde ustedes están enfocados Exactamente A ese tipo de personas Entonces, los robots, las estaciones robóticas, le decimos robots Es con el proceso de poder decir Mira, todos los puntos que se hicieron en el modelo teórico Literalmente se hicieron en vida real en campo Y eso no es topografía Es simplemente retroalimentación directa De productos específicamente ingeniados para ese mercado Ya la terminología de topografía como tal ya está pasando Entonces, construction es lo que hacemos en edificios, ¿sí o no? Así es No hacemos topografía We build Construimos Así es Entonces, vertical construction significa que tenemos que construir con herramientas Para tener ese tipo de capacidad por capas, métodos, estructuras, secuencia Trabajando directamente desde los sistemas que estamos utilizando acá La última tecnología al alcance de todos Pues, una cosa muy interesante para que sepas En 1978 Ya nosotros fundamos Plática de nuestra audiencia Fundamos nosotros Trimble Con el tema de GPS Ya en 1987 creamos nuestros primeros gafas virtuales que estás viendo ahí Y hace 42 años la primera estación robótica fue Trimble Y ahora aquí lo que tenemos, la evolución del día de hoy Enfocado a construcción vertical que es lo que están viendo Tenemos directamente gente en México, dedicadas en Guadalajara La pregunta está disponible en México Absolutamente Sí Mi persona ya no está directamente en esa región Pero tengo una persona que se encarga Que se llama la arquitecta Anaíf Garcés Sí Y cuando ustedes pongan este posting Podemos pasarle el dato de ella Para poderles enseñar estas tecnologías allá en Latinoamérica Por supuesto Ok Agradezco muchísimo Exacto, muchas gracias ¿Algo más que quieras agradar para nuestra audiencia? Primero, si México se deja Nosotros podemos construir un mejor país De verdad necesitamos tecnología para hacerlo correctamente Una sola vez Tenemos la gran oportunidad de hacerlo Sí Las ganas de nosotros hacerlo Es lo que falta Mucho gusto hombre De nuevo, estamos a tus órdenes Soy Octavio Novoa Continuamos aquí en el programa Enlaces de la Construcción Directamente transmitiendo desde Las Vegas Del show Mundo del Concreto El show más importante del mundo En este tema de concreto y la construcción Gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Continuamos en un rato